Hice un recorrido para mis clientes en el proyecto Rincón del Palmar y les puedo mostrar como ya estamos abriendo vías, arreglando las montañas, removiendo tierra, quitando árboles, digamos que ya no sirven y arreglando todo lo que tiene que ver con las vías inicialmente. Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.